Santa Isabel Lajas mi rincón querido, pueblo donde yo nací Lajas mi rincón querido, pueblo donde yo nací Lajas tengo para ti, es de mi cantar sentido Siempre fuiste distinguido, por tus actos tan sinceros Tus hijos son caballeros, y tu mujer es activa Por eso grito que vivan, y lajas con sus lajeros, lajeros Santa Isabel de la Clau querida, Santa Isabel Santa Isabel de la Clau querida, Santa Isabel Mi cantar quiero que sea, perfumado porque lleva Mi cantar quiero que sea, perfumado porque lleva Saludos para la cueva, Guayabal y la Guinea Pueblo nuevo se recrea, viendo que yo soy sincero Que abro mi pecho entero, igual que mi corazón Al gritar con emoción, orgulloso soy lajero Santa Isabel de la Clau querida, Santa Isabel Santa Isabel de la Clau querida, Santa Isabel Santa Isabel Santa Isabel de la Clau querida, Santa Isabel Santa Isabel de la Clau querida, Santa Isabel Salud, vais a ver, de la cara, querida, salud, vais a ver Salud, vais a ver, de la cara, querida, salud, vais a ver Salud, vais a ver, de la cara, querida, salud, vais a ver Salud, vais a ver, de la cara, querida, salud, vais a ver Salud, vais a ver, de la cara, querida, salud, vais a ver Santa Isabel, de las labas que viví Ay mira nena de mi vida yo te llevo en mi querida Santa Isabel, de las labas que viví Que yo no te olvido mi pueblo porque tú eres mi vida Santa Isabel, de las labas que viví Ay Santa Isabel, de las labas que viví Santa Isabel, de las labas que viví Ay mira no me digas que yo lo que quiero tú eres mi vida Santa Isabel, de las labas que viví 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 Mi planta es para ti Santa Isabel de las Claras 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 Gracias.